Donald Trump será el candidato republicano en las próximas elecciones. El magnate entra en una nueva fase que traerá nuevos desafíos, empezando dentro de su propio partido. Una guerra civil, porque vemos muchos republicanos latinos que estamos en contra de Donald Trump. No le van a dar del todo el apoyo a un Donald Trump. Mike Fernández, uno de los principales contribuyentes, preparó propaganda anti-Trump en la que llama al magnate bulionario. Lo que vas a ver es el partido republicano dividirse en dos. Aquellos que apoyan a Donald Trump también vas a ver a aquellos que estamos total y absolutamente en contra de Donald Trump. No representa los valores ni del partido republicano ni del país en general. Los valores muy diferentes de lo que yo tengo. Hay muchas personas como yo, líderes en el partido, en el movimiento conservador, que están pensando lo mismo. Algunos republicanos hasta llegaron a quemar sus tarjetas de votación. Donald Trump no cierra el negocio.